Estamos locos de la mente, este party ya está caliente Coronamos presidente, estamos red de alma hasta los dientes Estamos locos de la mente, este party ya está caliente Coronamos presidente, estamos red de alma hasta los dientes 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 Jante, 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 j Qué rico el moon, sabroso el moon, que a ti te va a encantar El moon, te gusta el moon, te traigo el moon esos los me a ti Oooh Qué rico el moon, sabroso el moon unos los me a ti te va a encantar El moon, te gusta el moon, te traigo el moonаковo el moonweis Que rico el moon pesos los los me a ti te va a encantar Estamos locos de la mente Este party ya está caliente Coronamos presidente Estamos red del mauto a los dientes Estamos locos de la mente Este party ya está caliente Coronamos presidente Estamos red del mauto a los dientes Gente Gente Tu quieres el moon Te gusta el moon Te traigo el moon Y por mí a ti te encanta el moon Que rico el moon Sabroso el moon Que a ti te va a encantar el moon Te gusta el moon Te traigo el moon Y por mí a ti te encanta el moon Que rico el moon Sabroso el moon Y a ti te va a encantar el moon Te gusta el moon Te traigo el moon Y por mí a ti te encanta el moon Que rico el moon Sabroso el moon Y a ti te va a encantar el moon Y a ti te va a encantar el moon Te gusta el moon Te traigo el moon Y por mí a ti te encanta el moon Que rico el moon Sabroso el moon Y a ti te va a encantar el moon Y a ti te va a encantar el moon Te traigo el moon Y a ti te va a encantar el moon Gracias.